Eyo, esto es polaco, me ha salido esta mañana una cosa que dice así Fieles a ese destello de un mundo hipotético Viajes sin mérito, por los sucesos no doy crédito Cuentas bancarias precarias, bombas en Ucrania y mobiliarias Ganan el conflicto bélico, en un planeta donde existen dictadores De viaje a Disneyland, mientras esos menores cosen balones Estoy quitando capas, como en Adobe No es la lista Forbes, es la lista Forrest Corre y no te embajones, todavía eres joven No te consumas ni te balas, no te demores El mundo lo maneja el dinero, no esos masones Quieren distraerte para que no le eches cojones Yo solo quiero contar la verdad, con total libertad Abrir las alas, échala a volar, solventar Todo ese tiempo que perdí se quedó atrás Por nunca pensar en lo que vendrá Mi mente consigue estar en paz A pesar de las cosas malas que pasé Lo solucioné, me pedí perdón Lo que depositan en ti o te consume o te hace mejor My friend Ey yo, esto es polaco, es la nave industrial Sevilla, la polacoteca Finales de 2022 Bad Hip Hop Hip Hop Ey yo Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop zijn We owe presidents to represent me